Quinto Quinto Estaba acá, ¿no? Quinto Unidosos como los dos discuses sin colores No ves que no estamos solos Dicho en ese polo polo Falso en el rincón y en un marcha de hermosión El mundo con la conexión Que vas tan erróno Tu estado de control y control Tu política en el rincón y en el sol La oración La oración No nos miremos más, 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 más Puntos de una de las cosas La oración La oración La oración La oración La oración La oración No hay países, no hay coraciones Quinten más, más, más los dos discuses Los mapero Decisiones Corticó Constitución Con servicio Derecho con la convicción que va a estar en dos 2.8, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, what were you? Tu perdes te caes de mi Kenyano? La Orazona, la Orazona No con mi chienes mas, 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 mas Que tu brindas derecho La Orazona, la Orazona La Orazona la La Orazona, la Orazona la La Orazona, la Orazona, la. La Orazona, ¡viva! ¡Ok! ¡Buenquitos! 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 ¿Cómo estás esta noche? Vamos a cantar todos juntos ¿No? Es súper simple En un clavo así, 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 así Y esto dice Oh, oh, oh 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 Ruinos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con el renor, con el pensamiento, con la tensión, sin el aliento Con cenizas, con el pueblo, con el frasén y que todo el recuerdo Con cenizas, con el desarrollo, con el objetivo, claro Conmemoré con la historia, el futuro, el futuro Todo se tuvo un ensayo, todo este laboratorio, el clave al Todo este fallo, todo este económico, modelo, condenado, el dinosaurio Todo se criminaliza, todo se justifica la noticia Todo se brisa, todo se utiliza, todo se fecha, clasifica Ningún política y triuncqlá, con la típica raza y el negado comunicado, manipulado, cuando fueron los callados ¿Cómo van a los sinumbres? ¿Cómo van a los dos números? ¿Cuáles fueron los que serán para las procuras? ¡A la señora! ¡A la señora! ¡A la señora! Y el tema no es caerse, levantarse la victoria, venir de vuelta a esta respuesta de alerta Tomar cada voz que estaba en muerte y luego hacer la orquesta Respirar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor, tomar de las tiendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor, vigente, respirar y sacar la voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo el amor olvidado, cansado, votado, votado Al piso hay otros fragmentos que estaban quebrados En el encorvado y el puño cerrado Que yo no tengo nada, pero nada suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra tirada hasta la cresta de esta oleada Sin pena ni gloria, ella escribe esta historia El tema no es caer, se levanta hasta la victoria Y creo que una de las cosas bonitas de la música Es que algunos que crecimos como, o en mi caso Crecí escuchando hip-hop y música latinoamericana y de la parte Después escuchaba Public Enemy Pero escuchaba Quirota Parra Después escuchaba M.W.A. Pero escuchaba, qué sé yo, Daniel Biglietti Escuchábamos todos los artistas y bacanes Butanclan Pero siempre, 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 siempre Escuchamos Víctor Jara La próxima canción es de nuestro gran compositor Víctor Jara Se llama Luchín Y se lo voy a dedicar esta noche a todos los luchines del mundo Y dice así Gracias Víctor Fue a la chica, el niño luchino Fue el señor luchino Y se lo voy a dedicar esta noche a todos los luchinos del mundo Fue el señor luchino Fue el señor luchino Fue el señor luchino Sonidos morados con la pelota de traco, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Sonidos morados con la pelota de traco, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Sonidos morados con la pelota de traco, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Sonidos morados con la pelota de traco, con el perro, el caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Sonidos morados con la pelota de traco, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Si hay niños como Luchín, que comen y arraigusan los ojos Abramos todas las caulas, pa' que duelen como un pájaro Con la piel, con el gato y con el perro Y también con el caballo Oh, 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 oah ¡Oh, oh, oh! ¡Abramos todas las caudas! ¡Abramos todas las caudas! ¡Abramos todas las caudas! ¡Abramos todas las caudas! ¡Si hay niños como Luchín! ¡Abramos todas las caudas! ¡Si hay niños como Luchín! ¡Abramos todas las caudas! ¡Abramos todas las caudas! ¡Si hay niños como Luchín! ¡Abramos todas las caudas! ¡Si hay niños como Luchín! ¡Abramos todas las caudas! ¡Si hay niños como Luchín! ¡Oh! ¡Vaya que el corazón se nos corrigir! ¡Abramos todas estas palabras, se nos corrigir! ¡Gracias! 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 No haces, no haces Más los pases No te levantas y te caes ¡Eh! ¡junto! ¡Gracias! A veces externaje, a veces trampoile A veces quisiera tener un lugar donde te escondes Por un error de quien no corresponde A veces un amanecer a vos no hay que orden Profer amor, que sabe lo que es que es A veces una sensación que te trobló A veces tú, a veces yo, a veces sí, a veces no A veces quisieras que fuese con lo que por qué ni dos A veces marcas, a veces tres A veces dos semanas, meses Que no me perteneces A veces de tu topo no recordarles Oye, a veces quisiera desaparecer del mal Porque tú pones trucos, cartas, ruegues A veces, a veces me gustan tus labios A veces mira yo de todas doy la brora Por el sonido, a tu dulces y de la viola Yo te dicen las tropias, no sé más A veces tienes que hacer contigo las paz A veces y más, no haces, haces, pues vas Te levantas y te das Ok, para y para En el saxo tenemos Andrés Pérez En el trombón, señor Tomé La tropeta, señor Castillo La tropeta, señor Castillo Y los teclados, cos y bajo, señor Tengo un payado En la guitarra En la batería, señor Carlitos Cortés Ya veces salas, rompes o sin paz Esa fiesta, tienes que hacer contigo las pazes Ya veces y más, no haces, no haces, no haces Te levantas y te canto No, 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 no A veces salas, no haces, no haces, no haces expresa lo que se piensa y pide lo que comete la gente con el diseño lo importante es ser presente y siempre potente en lo que llamo consecuente, dos palabras, dos conceptos diferentes solo la verdad y la humildad para tener una nueva vida escuela como universidad solo la verdad eliminar a los termines ahora que una sola voz se escuche y combine el piso en corriente para la fila de chile reclamo, discuto y ahora poco mi atención es de un minuto para un crítico que aplaco la razón en este instante lo importante va a ser el fundamento medio interesante mi voz se gana instrumento recuérdate que de distinta manera contemplo el universo iniquilando la bandera que yo hubo comenzamos con gran terra, peniente y al que se me jodamos lucha de clases sociales desigualdades, escuche fascistas y morales somos iguales, porque cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que no es hermano lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos recuerda que en nuestro país no hay estados por eso protestamos puño alto no pidan que cajemos que recién comenzamos vamos a mostrarles que de promes nos han llenado la boca que sobre nos han mirado como cosa poca o poca cosa, bla 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 pura mierda coloca un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta duda 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 nunca te sabías mencionado la parte de tu primo porque podía meterte entre cuando el libro fue emprendido le ha acercado por tu campaña política hablando de este derecho a la gente cree que te compre gente perro, gente asocia mítico que conmigo que se gana en el bolsillo mataron a la gente pero no mataron la idea de crear un fronterico directo a la pelea con el escenito ¡Pengarte! ¡Muchas! ¡Muchas! Punga a su manifiesto punga a su manifiesto punga a su manifiesto Manifiesto, progreso, manifiesto, no protesto Manifiesto, oh Y en el sitio del otro sistema Algunos escriben con sangre historial Y otros escriben con el dilema Yo, 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 tú, 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 yo, yo El pueblo unido no será vencido, no, no Ok, pasa, reconciliación No entrevistes, y en el otro viajería que habrás Yo no entre recatezás a qué debería ser yo Yo quiero hablar de canterino, no son calientes Libres sobre todo, uniforma, ten más cortas Contornillería, mi armería no se esconde Un loco de silencio por todos los capítulos Viagra y Malín, detenido, desaparecido Un país de memoria, es un país de historia Libre estar es Coria y no sabrán de gloria Antes olvidamos que era un enemigo Actualmente disfrazado de abuelo, cate o plum Pero detrás no se esconde Pero detrás de nosotros nadie se esconde Protesto, manifiesto, yo Protesto, manifiesto, yo Protesto, manifiesto, yo Protesto, manifiesto, yo Si la masa no piensa contra la correda Si la masa no piensa contra la corriente Si la masa no piensa contra la corriente Contra la corriente